Hablando de la crisis, ustedes recuerdan que en 1973 hubo una crisis que nos afectó a todo el mundo occidental, evidentemente fue la crisis del petróleo, y fue una crisis muy importante, la estamos pagando en las gasolineras incluso hoy en día, para todo el mundo occidental, pero imagínense lo que sería para un pequeño país árabe que tan solo viva de ese recurso del petróleo, el quedarse de la noche a la mañana sin petróleo. ¿Qué ocurriría? Veámoslo. ¿Qué ocurriría? Petróleo ¿Dónde estás? Te escondes o es que gritas No vuelvas más ¡Vamos! Petróleo ¡Vamos! 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 Petróleo ¡Vamos! 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 Muy buenas noches. ¿Cómo está usted, Maite? Muy bien. ¿Ha visto usted lo bien que escarbo? Escarba usted maravillosamente bien. Yo creo que escarbo mejor que un perro pachón o que un escarabajo pelotero. Escarabajo petrolero. Bueno. Escarabajo petrolero. Y escarbando, escarbando, mire lo que encuentra. ¿Cómo robaría un poquito de petróleo? Ya tenemos para la moto. Bueno, muchas gracias, que la deja. Sí, hasta luego. Adiós, Maite. Adiós, Maite.